Por acá hay más que compartirles porque fiestas de clones de Tom Cruise, redes sociales y medios digitales colapsaron ante estas imágenes de una supuesta fiesta de dobles de Tom Cruise para celebrar su nueva película, Visión Imposible, Death Returning Part 1, después del asombro que causó el parecido de los dobles de acción, vino la pregunta sobre si eran personas reales o simplemente se trata de otra creación de la inteligencia artificial. ¿Qué opina usted? ¿Son o no son reales? Algo que está generando y está dando de cabra en las redes sociales, pues ya sabemos lo tanto que ha avanzado la inteligencia artificial. No le extrañaría más de cuatro pues que eso se hubiese sido realizado a través de ello ya que el parecido es demasiado. Yo creo que de ahí a lograr un maquillaje o un disfraz que tenga tanto parecido pues estamos hablando de que es un poco difícil. Así que yo sí me inclino más por el tema de la inteligencia artificial, Yami. Yo quedé impactada y me decía, bueno, pero ¿quién será el verdadero Tom Cruise? Porque también pues estaba filmando esta película y se necesitan también los dobles de riesgo y lo que me impresionó y me llama la atención será, o sea, se sabe que tiene uno o dos dobles de riesgo, pero habían fotografías donde salían hasta cinco, siete. Algunos se parecían más a Tom que otros, pero todavía en esta donde solo aparecen dos, a mí me cuesta todavía saber cuál es el verdadero Tom Cruise porque se parecen muchísimo. Claro, y tú dirás, será que tiene un hermano perdido, un primo, algo que también... Pero también llama la atención que a pesar de que son sus dobles hemos conocido que a Don Cruz le encanta llevar a cabo todas esas, yo diría que escenas de peligro sin ningún doble, sin embargo, esta situación pues es la que está ahorita dejando en shock a las redes sociales por el parecido, es demasiado increíble, específicamente en estas dos imágenes. Yo creo que de hecho la que es blanco y negro todavía me deja más en shock, aunque pareciera la misma, pero por la pose que tienen de verdad que son igualitos. ¡Qué locura! Bueno, fiesta de clones, mira, para los fanáticos. Bueno, y el amor por la fotografía puede llevar a las personas a cosas inimaginables con tal de lograr la foto perfecta. En el caso de Leonardo Sens, un fotógrafo brasileño de durante tres años estuvo realizando cálculos astronómicos para que se alinearan perfectamente el Cristo Redentor con la luna llena el pasado 4 de junio para así lograr esta fantástica imagen y toma de uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Miren, esto es en Brasil, ¿no? ¡Wow! Impresionante pues la fotografía que... Pero es que mira, tener la oportunidad solo de ver al Cristo Redentor cuando estás en un helicóptero, viajar allá, ver cómo las personas suben al monumento y ahora, de verdad que qué bonito, ahora lograr esta imagen... Con la luna de fondo. Con la luna, o sea, si esta imagen ya es wow e impactante, ahora imagínate sosteniendo la luna definitivamente que hay que tener talento, señores. Me encanta, divina, mira, mira, mira qué espectáculo. ¡Qué bella! Una leyenda. Que pareciera, da la impresión que el Cristo está cargando la luna también. Sí, exacto, me encanta. ¡Gracias!